Calidad y precio para ti, solo en Farmacias G.I. Bienvenido a la mejor opción de inversión, calidad y precio para ti, solo en Farmacias G.I. La mejor opción para tu bolsillo. Siempre cerca de ti. Y es justo lo que estamos ofreciendo. Sí, Farmacias G.I. Es una magnífica oportunidad de negocio con gran éxito. Siempre cerca de ti, Farmacias G.I. Estamos en los 32 estados del país, con un crecimiento aproximado de 100 farmacias por año. Iniciamos con un cuadro básico de 138 medicamentos y actualmente comercializamos más de 500 productos. Entre ellos, medicamentos genéricos, productos naturistas, suplementos alimenticios, multivitamínicos, perfumería, material de curación y fundamentalmente medicamentos genéricos intercambiables. Te invitamos a unirte a nuestros esfuerzos. Te ofrecemos la mejor opción de inversión. Una Farmacia G.I. Parte fundamental de un negocio es la publicidad. Un negocio comprobado. Inversión inicial mínima. Recuperación de la inversión en corto plazo. Amplios márgenes de utilidad. Imagen corporativa definida y reconocida. Somos tu mejor opción de inversión. Amplios márgenes de utilidad. Recuperación de la inversión. Co sagrado.